Con nosotros nuestro invitado, le damos la bienvenida y los buenos días, profesor, investigador en geopolítica, energética y geoeconomía, administradora, analista de sistemas e internacionalista. Se trata del profesor Vladimir Adrianza. Profesor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días, buenos días a Pedro, buenos días a Ayr, buenos días a todos los que nos escuchan y ven por estos medios. Y bueno, aquí estamos para compartir unas cuantas cosas. ¿Profesor? No, 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 profesor, necesitamos este saludo. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Eso! ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió la energía o no cambió con este saludo? Bueno, uno hace siempre lo mejor que puede, no todas las veces, puede hacer todo lo que quiere. Profesor, nosotros comentábamos antes del corte que, bueno, hay varios temas que nosotros queremos revisar, pues siempre aprovechar la oportunidad de hablar con usted acerca de la situación económica. Pero antes de profundizar en el tema económico, hablar un poco de lo que ocurrió el día sábado. Además que, bueno, ya se han hecho análisis, incluso las autoridades han dado, han adelantado parte de la investigación, pero desde el punto de vista de análisis en materia política, incluso económica, porque creo que guarda en relación qué lectura le da usted a lo que ocurrió allí. Bueno, lo primero que voy a aprovechar en el momento es para enviarle mi solidaridad al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, por, este, en contra, por supuesto, de todo este atentado que acaba de recibir. No es mentira lo del atentado, fue un atentado, fue un intento de magnicidio en grado de frustración, como lo dijo Diosdado Cabello ayer. Y, definitivamente, ese es el punto. Venezuela acaba de recibir un ataque de proporciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque un magnicidio contra un presidente de Estado, en el caso, por ejemplo, de Kennedy en los Estados Unidos, hace muchos años, bueno, se raspó al jefe de Estado, que ya es bastante, que no es poco. Pero es que ahí estaba orientado a descabezar el Estado venezolano. En pocas palabras, ahí estaban todo el alto mando militar y un conjunto de oficiales que apoyan, o sea, que son parte de la institución militar de alto rango. Estaba el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, estaba el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y estaba, por supuesto, el presidente de la República y la primera dama. En otras palabras... El cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático. Había un conjunto de otras personalidades allí, había ministros. En otras palabras, el descabezamiento del Estado era el objetivo de ese ataque. Y eso solamente hubiera conducido a un Estado de anarquía para justificar una intervención extranjera en Venezuela. En la que, por supuesto, vienen insistiendo por las vías diplomáticas y por las vías del acoso económico, tanto los Estados Unidos como el resto de esa comunidad suramericana de derecha, que hay gobiernos de derecha, bueno, son pueblos, son gobiernos de derecha, que hay en este momento en la región. Esa misma comunidad que ha intentado bloquear a Venezuela, de todas las formas posibles, a los Estados Unidos, que, por supuesto, ha insistido en asfixiar en el cerco y la asfixia de Venezuela, y aunque ellos hayan dicho que no, un vocero ayer de los Estados Unidos dijo que ellos no habían tenido nada que ver directamente con este incidente, que, mira, los Estados Unidos han negado todo tipo de cosas. La credibilidad del funcionariado del alto gobierno de los Estados Unidos no vale medio, por decirlo así. Va a utilizar una moneda ya que no se usa. Y este, no vale medio. Y definitivamente, yo también voy a decirlo, voy a aprovechar por el momento, en que no es lo último que debemos esperar. En otras palabras, nosotros estamos, y yo vuelvo a insistir en esto, 10 mil veces, a pesar de que hay personas que no lo entiendan. Nosotros hemos vivido una guerra desde el inicio del presidente Hugo Chávez en el poder, que ha venido escalando en diferentes grados, que le costó la vida al presidente Hugo Chávez, que pudo haber sido asesinado el 12 o 13 de abril del 2002, que le ha costado la vida a muchos venezolanos, más de 300 campesinos, que le acerra a Otaiza, en fin, a un conjunto de gente. Venezuela ha sido objeto de una guerra no convencional. Ahora, profesor, disculpe, Adair. Quienes hoy banalizan este magnicidio, estado de frustración, fueron los mismos que banalizaron aquel secuestro del helicóptero, que lo asumió un terrorista y bombardeó tanto el edificio de la sede del Ministerio Interior de Justicia, como el Tribunal Supremo de Justicia. Luego, días después, este mismo señor estaba protagonizando o liderizando las guarimbas en Altamira, y luego viene a enfrentarse a cuerpos policiales. Es decir, quienes han venido banalizando, han venido ocupando y ha aumentado esta situación en contra del gobierno. Además, le agrego algo allí. Hay quienes banalizan o incluso no creen que una situación como esta, tan delicada, como ese intento de magnicidio en grado de frustración, ocurre en contra del presidente de la República, pero resulta que se ocurre en otro país y lo creen. Bueno, ¿cómo es que se ocurre en otro país y lo puedan creer? Y está ocurriendo en este momento en nuestro país una situación, además, tan delicada, y no hay credibilidad a ese evento. Fíjate que el problema radica en dos elementos. Primero, ¿quiénes son los propietarios de los medios de comunicación privados? Los grandes capitalistas del mundo y capitales del mundo. ¿Y a qué intereses refieren esos medios? Refieren simplemente a los intereses que están asociados a los países que actúan como hegemón en el mundo, dígase los Estados Unidos, la comparsa de la Unión Europea, otras potencias coloniales, y, por supuesto, todo lo que se describe desde la perspectiva, lo que escribe, por ejemplo, Daniel Stulling en sus libros sobre el grupo Bilderberg, que no es más que una suerte de élite mundial, la cual tiene por objeto el control de los recursos y del planeta en todo término. Eso no es mentira. Eso es un hecho. Y simplemente hay que aplicar una frase de Carlos Marx, que es la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En otras palabras, estamos hablando que los centros de poder del mundo han mantenido hacia sus adentros como países y hacia el mundo como escenario, justamente su hegemonía, y esa hegemonía es la que justamente tratan de preservar teniendo en los gobiernos de diferentes estados-nación a personas que le sean leales a los intereses de esa burguesía mundial y sus facciones locales. Y esa hegemonía planteada de esa forma requiere de gobiernos dóciles, que no es el gobierno de Venezuela, que no es el gobierno de Cuba, que no es el gobierno de Bolivia, y que por supuesto no lo es Vladimir Putin como presidente de la Federación Rusa, ni Xi Jinping como presidente de la República Popular China. Ahora, los anuncios económicos que en materia económica ofreció el presidente hace algunos días y que además entran en vigencia a partir del 20 de agosto, la solicitud que hizo de hacer un registro del parque automotor del país a través de patria.org.b. Es decir, esto que ocurrió guarda relación con esos anuncios. 100%. Y vamos a explicarlo así. En Venezuela ha sido objeto, dentro de esta guerra no convencional, de un ataque económico muy bien pensado, cuya plataforma principal ha sido Colombia. Y hay que decirlo así, Colombia, el Estado colombiano, la oligarquía enquistada en el Estado colombiano. En días pasados hacíamos un poco de análisis sobre esta situación y vemos que no es un hecho nuevo. Es un hecho que remonta hace 200 años con la conducta de la oligarquía y que arranca desde el asesinato del Mariscal Sucre, así como la persecución de venezolanos dentro de las filas patriotas en el ejército libertador, el intento de magnicidio hacia el entonces presidente Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar, y de ahí para acá todo lo que hemos vivido. O sea, es muy largo para el espacio del programa. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede ahorita y por qué les duele? Porque el centro del ataque económico viene desde el tiempo de Pastrana. Pastrana aprueba la resolución 8. La resolución 8 permite un cambio en la frontera y una operación de cambio de divisas de monedas en la frontera y otra en Bogotá. O sea, con eso, simplemente mientras Pastrana vino aquí a Venezuela y salió abrazado del Amazonas con Hugo Chávez diciendo que no nos iban a entorbiar las relaciones de Venezuela y Colombia, por otro lado nos estaba dando la puñalada, la puñalada, y hay que decirlo así. ¿Santander? Sí, es que es la conducta de Santander. Tú lo has dicho, Pedro. Es la conducta de Santander. Entonces, luego de eso, en 2004, se aprueban cuatro resoluciones que son las 2337, 38 y 3940 por parte de Uribe. Y eso, ¿cuál era el objetivo? Legalizar el contrabando de combustible. Eso era el objetivo. Mientras, por un lado, pasaba eso, por otro lado, al presidente Chávez y la dirección nacional del país le ofrecía a Colombia, en términos extraordinarios, la colocación de un conjunto de establecimientos de gasolina en el territorio colombiano que luego tuvo que ser ofrecido a lo largo de la frontera y que ellos no quisieron. Y justamente la respuesta de Uribe fue legalizar, por vía de estos decretos, el contrabando de gasolina hacia Colombia. De ahí para acá, Venezuela, por supuesto, se sostiene. Eso fue en 2004 hasta 2014. El contrabando de gasolina pasa simplemente como contrabando de gasolina sostentado en un precio irrisorio de la gasolina en Venezuela. Pero a partir de que caen los precios del petróleo a nivel internacional y que Venezuela tiene el cerco que nos aplican por varias órdenes ejecutivas, indiscutiblemente la posibilidad de obtener moneda divisa, en este caso dólares estadounidenses, en el ámbito nacional decrece. Y la oligarquía nacional está acostumbrada a tener esas divisas desde hace 100 años, desde más de 100 años que empezó la explotación petrolera aquí en el país, y transnacional en el país. Ellos han desarrollado diferentes mecanismos para obtener esas divisas. ¿Qué pasó? Entonces empezó el marco del contrabando de extracción, llevarse la comida a Colombia, llevarse la comida a las islas del Caribe. ¿Con qué objeto? Con la idea de que aquí se obtuvieran, simple y llanamente, sacar la mercancía de Venezuela, colocarla en Colombia, desabasteciendo el mercado interno para ellos obtener moneda dura. Moneda dura que, entre otras cosas, es buena parte de esa cantidad de dólares que circulan en la frontera con Colombia, específicamente con Colombia, provienen de la actividad del narcotráfico. Repito, provienen de la actividad del narcotráfico. Colombia ha aumentado, y yo no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el caso de Piedad Córdova. Piedad Córdova anunció en estos días en el programa Concorrea, dijo que había caído la producción de arroz y que había caído la producción de maíz, cuando Colombia tradicionalmente ha sido un país agrícola, toda la vida ha sido un país agrícola. ¿Y cayó por qué? Porque mucha gente, dada la indefensión que se siente respecto al gobierno colombiano, simplemente ha optado por sembrar coca, la cual es comprada, entre otras cosas, por todas estas mafias de las drogas para llevarla a los Estados Unidos vía México y de ahí obtienen ellos buena parte de los dólares que lavan en la frontera con Venezuela, de donde sacan el sustento de cambio para poder ofrecer por la moneda venezolana una relación de 5 a 1 en estos momentos. ¿Qué cambia con esos anuncios? Bueno, lo primero que cambia es que el sustento de la moneda venezolana antes era el dólar por la vía del petróleo, de las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Simple y llanamente se le está dando un aval a la moneda venezolana, un respaldo a la moneda venezolana, en la primera fortaleza mineral que Venezuela tiene, que es el petróleo. Pero en este caso, con base a bloques de la faja de los neocos, por lo cual se va a establecer una relación entre ese respaldo de nuestra moneda y el ningún respaldo que tienen el resto de las monedas fiduciarias de la región y del mundo, lo cual debería definitivamente cambiar la correlación en cuanto a la fortaleza de la moneda, darle estabilidad a la moneda en Venezuela y hacer que el venezolano busque nuestra moneda para comprar las cosas que necesita comprar en Venezuela, para ahorrar en Venezuela y no para estar buscando el dólar como mecanismo de ahorro. Yo quería retomar lo que usted decía anteriormente, que la extracción de alimentos, tanto para los vecinos países de acá, el de lo que es el este, oeste y sur, pero también hacia el norte, las islas del Caribe, ¿tienen que ver algunos productores, algunos grupos que monopolizan la distribución de alimentos en la extracción de los mismos? Evidentemente, porque eso es una mafia. En el momento en que tú evalúas la moneda a través del dólar today o dólar cúcuta, que realmente debería llamarse dólar cúcuta, definitivamente lo que están es creando una relación de cambio, de tal manera que una persona por un dólar recibe, o sea, tiene que cambiar muchos bolívares por un dólar. Eso hace propicio lo que es la extracción por la vía ilegal de las mercaderías en Venezuela. Eso permite justamente que se desabastezca el mercado venezolano, que crea problemas en el abastecimiento interno, pero también que encarezca indefinidamente el costo de todas las cosas que compramos, alimentos y para esto de contar. Y eso justamente a quien beneficia, a quienes son los gestores de esa mafia, porque ellos están recibiendo moneda dura, eso sí, por cantidades inmensas de lo que Venezuela más o menos produce, pero indiscutiblemente quien está recibiendo el gran golpe ahí es el pueblo venezolano, porque se siente indefenso ante todo esto. Y, por supuesto, eso actúa en contra del gobierno nacional, que para poder sobrepasar este conjunto de cosas, ha tenido que implementar estas medidas que intenta el presidente Nicolás Maduro, impulsar a partir del 20 de este mes, que de paso, hay que decirlo, no están todas las medidas anunciadas aún. Claro, debe ir progresivamente. Nos toca hacer una pausa, son las 7 de la mañana, 38 minutos, me gustaría abordar el tema de la gasolina y de lo que, con el tema del registro, de conocer el parque automotor, qué puede cambiar y de qué manera, también va a tener un impacto positivo. Eso lo vamos a hacer luego del corte, usted va a anunciar el tema que viene a continuación. Acá está. Profesor, lo voy, lo voy a... Este es el tema que viene a continuación, este es el interés. Bueno, el tema que viene a continuación es música vital. Este, Buena Fe, Omara Portuondo, Yomil y Dani. La verdad que no son de mi generación. Ya venimos. Continúa al aire. Ideas que proponen. Concepto fresco, actitud diferente. Esto está al aire, con Dayran y Pedro Yafur. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes se conectan a esta hora de la mañana, programa al aire, 7, 47 minutos. De vuelta con nuestro invitado, el profesor Vladimir Adrianza, que da una pregunta al aire, pero quiero que me diga cómo está este jugo de pepino. Maravilloso. ¿Verdad que está genial? Maravilloso. 20 puntos para Junior. Y mis disculpas a la gente, porque honestamente yo soy un cero de la izquierda en farándula. En farándula, cero de la izquierda. Pero, Femir, vamos a entrar en materia y la pregunta que dejamos al aire, que está relacionado directamente con la gasolina, con los anuncios, ese llamado del presidente de la República a registrar el parque automotor. De hecho, él decía, es importante que se registren a través de la página, evidentemente, progresivamente dará otro tipo de anuncios, pero, ¿qué podemos percibir de allí? Lo primero que hay que decir, Dayir, y tú eres testigo de sección de esto, porque desde el año 2014, como lo dijimos en el programa anterior, venimos trabajando el tema de lo que es el impacto de la gasolina. ¿Por qué la gasolina? La gasolina es mercadeada en Venezuela con la idea de subsidiar, de alguna manera, el desarrollo nacional con un producto producido en el país. Pero, ¿qué resulta hacer? Que por las fronteras abiertas que nosotros tenemos, se va afuera del país, no solamente a Colombia, se va a Brasil, se va a las islas del Caribe. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Venezuela? subsidiar a las economías de los países vecinos, en detrimento de la economía venezolana. Eso hay que corregirlo. Eso sí, sin dejar de compensar al venezolano. ¿Qué es lo que ha planteado el presidente Nicolás Maduro en el fondo? Simple y llanamente que se necesita un registro del Parque Automotor Nacional, para que por la vía del carnet de la patria o un mecanismo similar, más adelante el venezolano reciba alguna compensación para seguir apalancando el desarrollo nacional, pero para luego poder hacer que el precio que se pague por la gasolina deberían ser a mi juicio. Eso no lo he dicho el presidente, pero lo digo yo. Hace cuatro años yo pensaba que tenía que hacerse un ajuste progresivo de los precios de la gasolina. Pero es que aquí hemos tenido una inflación inducida inmensa y no se justifica. Aquí hay que ponerle un precio internacional a la gasolina porque fíjate lo que sucede. Buena parte de... Cuando hablamos de precio internacional, ¿para todo es un precio único internacional? No, un precio internacional con base a lo que se haga por la gasolina en los países fronterizos a Venezuela. ¿Cuánto se paga en Aruba, en Curacao? ¿Cuánto se paga en Colombia? Uno y pico de dólares por litro. Estamos hablando de un precio bastante alto. En Brasil ni se diga, en el norte de Brasil, que se llevan la gasolina, pero no solamente en pipina, como dicen. Aquí la gasolina sale en gandolas y sale en gandolas porque eso también fomenta la corrupción. Y la corrupción es un elemento que hay que combatir porque eso va en contra del interés colectivo de Venezuela. Va en contra, en todos los aspectos. Ahora bien, el hecho de registrar el parque automotor significa que más adelante los venezolanos recibirán un subsidio por esa gasolina que consuman, más no la gente que se lleve o que consumen demasiado o que se lleven de Venezuela cosas que realmente están destinadas al parque automotor venezolano. Por ejemplo, ¿por qué 18 millones de personas alrededor de la frontera con Colombia, del lado colombiano, viven del contrabando de gasolina? Eso es parte del subsidio que da Venezuela porque, como decía Vialma Mora, aquí mismo en el programa de ustedes la vez pasada, por cierto, un día después que yo estuve acá, mira la relación es 100.000 a 1. Aquí en Venezuela lo que cuesta un bolívar de los viejos, un bolívar de... un bolívar, bolívar, pues, un bolívar de esto, del último, de la anterior reconversión monetaria, es llevado a una relación de 100.000 bolívares que es más o menos lo que cuesta de lado allá de la frontera antes de todo este curso de evaluación a los tres meses. Quiere decir que el negocio es inmenso y con eso lo que estás abasteciendo, ¿qué? Un contrabando de combustible que fomenta la corrupción en Venezuela, que desangra a Venezuela y como lo dijo el presidente de la República, ya no solamente lo he dicho yo, son 6.000 millones de dólares que Venezuela pierde anualmente por la extracción de gasolina. Eso hay que pararlo, eso es una hemorragia que hay que parar desde todo punto de vista y que de paso es el centro de la operación de devaluación de nuestra moneda para poder obtener márgenes de ganancias inmensas y porque se lleva la gasolina, no solamente porque funcionan los carros en Colombia, en Brasil y en las Islas del Caribe y las lanchas y los peñeros y todo lo demás. No, se la llevan porque hay un concepto de orden económico que es muy importante que se llama la intensidad energética y me explico, es la cantidad de energía que requiere una economía para producir lo que produce en un año. En otras palabras, intensidad energética y producto interno bruto tiene una inmensa relación. Colombia refina menos de 300.000 barriles diarios de una gasolina que comparada con la nuestra no sirve, que es dicho por ellos mismos. Colombia tiene menos de 4 años de reservas petroleras, mientras que Venezuela tiene centenas, decenas de años, centenas de años de reservas petroleras y por supuesto, ellos en vez de lograr un acuerdo con Venezuela, que fue lo que planteó el presidente Hugo Chávez en su tiempo, ellos prefieren robarnos la gasolina. ¿Qué tan progresivo es el... o sí, qué tan progresivos son los resultados ubicando el precio de la gasolina, como usted dice, a precios internacionales? Mira, lo primero... Me refiero al crecimiento económico. Fíjate cómo son las cosas. Nosotros hemos tenido una inflación inducida. Espectacular. Tan es así que estos días el Fondo Monetario... Usted dice espectacular y yo lo hago así como si fuese... Es espectacular porque honestamente es espectacular y es inducida porque realmente esto no sucede. No sucede por azar. Esto es parte de un plan y es parte de un plan que está basado en las debilidades estructurales de la economía venezolana. ¿Cuáles han sido las debilidades estructurales de la economía venezolana? Que desde hace más de 100 años Venezuela exporta petróleo e importa de todo. Venezuela no produce y al no producir tiene una inmensa dependencia de las importaciones de todo tipo de productos con lo cual por la vía del cambio lo hace vulnerable. Entonces, indiscutiblemente, cuando tú bajas la relación de cambio y cuando muchas de las materias primas que se requieren desarrollar en Venezuela se importan se importan habiendo condiciones de cómo desarrollarlas en el país indiscutiblemente eso nos genera una dependencia extraordinaria y esa dependencia extraordinaria es la que se aplica es la que se utiliza para aplicarnos todo este tipo de medidas. Ahora, profesor, aún cuando el gobierno nos ha dicho el precio de la gasolina a partir del 20 de agosto ¿cree usted que están dadas las condiciones para de esta manera colocar en sí en la frontera y en la frontera de los países vecinos precio de la gasolina a precios internacionales? Es que tenemos que jugárnosla. Me explico. Este, Venezuela aquí decía Andrés Eloy Blanco en el 46 que Venezuela había perdido un millón de kilómetros cuadrados sin echar un solo tiro. esa misma relación no es que nos vamos a declarar la guerra a los países vecinos no sino que Venezuela tiene que saber defender su soberanía y hay que arrugarle la cara a quien te la está arrugando desde hace tiempo y te está buscando desabotear tu país o es que no es suficiente todo lo que nos han hecho y el intento de magnicidio. Entonces, indiscutiblemente Venezuela tiene que abrir los ojos y sacar las uñas porque mira otra patria como esta otro país como esto nadie nos los va a regalar que es lo que he venido yo diciendo en diferentes espacios comunicacionales. Venezuela tiene que acostumbrarse a defender las cosas que son nuestras desde la integridad personal de nosotros mismos hasta todos los activos que tiene esta tierra y tenemos que buscar la manera de producir en esta tierra lo que es básico que nos comemos nosotros acá. Ahora, mucho hablamos del tema de producir de lo importante de que sea prácticamente inmediato para poder garantizar el crecimiento económico pero ¿qué hacer profesor? ¿qué estrategia inmediata a corto o mediano plazo para comenzar a ver ese crecimiento económico? Mira, lo primero que se está haciendo es lo correcto hay que estabilizar la moneda o sea, para que tengamos una idea cuando usted compra y vende algo ¿con qué lo hace? con una moneda y si la moneda no sirve ¿cuál es el impacto? que usted lo que obtiene no es adecuado además de esa cuestión usted no puede ahorrar en esa moneda y por supuesto tampoco puede llevar la cuenta de cuánto ganó y cuánto perdió eso es lo que se llama capacidad de intercambio unidad de cuenta y unidad de medida y reserva de valor en términos técnicos eso es lo que significa que usted pueda ahorrar en su moneda intercambiar en su moneda y pueda invertir ese dinero en su moneda Venezuela tiene que robustecer su moneda ahorita es el primer paso que debemos hacer para que la gente ahorre en Bolívares para que la gente ahorre para que ese ahorro que vaya a los bancos se reinvierta en la producción nacional y luego por supuesto hay que complementar estas medidas con un conjunto de medidas de orden fiscal cambiar una política cambiaria sólida una política fiscal importante una política arancelaria justa porque hay que hacerlo así y un conjunto de elementos en política económica que hay que deben complementar para la producción nacional para impulsar la producción nacional a partir del 20 el Bolívar va a estar anclado al Petro ¿cuáles serían las ventajas que vamos a obtener para rebustecer nuestra economía? bueno muy simple la estabilidad es obvio que es la estabilidad la estabilidad ¿por qué? porque si tú tienes una moneda que está anclada a un commodity como el petróleo que eso es lo que buscas con el caso del Petro un Petro vale un barril de petróleo venezolano así mismo si nosotros establecemos una relación que puede ser paritaria o no paritaria o sea yo creo que hay que estudiar el hecho si es un Bolívar por Petro o muchos Bolívares por Petro definitivamente pero hay que buscar una relación que permita que la moneda venezolana se estabilice es lo primero que no tengamos los índices de inflación que tenemos en estos momentos que no sea sujeta a la manipulación internacional de manera excesiva como la hemos tenido y que permita para desarrollar el país y que la gente chico no anda buscando dólares u otras monedas para ahorrar sino que ahorre en moneda nacional invierta en moneda nacional y eso requiere la estabilización de la moneda nacional por eso es que hemos insistido en este tema de hace bastante tiempo la estabilización de la moneda como medio de impulsar la reactivación económica y de evitar el ataque artero que Venezuela viene recibiendo desde el exterior profesor con este mensaje nos toca despedir 7.59 minutos de la mañana agradecemos que haya compartido con nosotros este día por allí bueno enviaron planteamientos mensajes luego al profesor Vladimir Adrián que además siempre nos acompaña y nos hace ese análisis certero del tema claro que sí quedaron muchas preguntas y muchas interrogantes por ejemplo ese 25% que no va a exportar China a los Estados Unidos ¿dónde inviten? eso es materia de otro programa en otro programa y con mucho gusto yo se los comento profesor gracias por acompañar se puede terminar de tomar el juguito de pepino nos vamos hasta mañana bueno feliz día Venezuela feliz día a todos